Bueno, a ver, el que se involucra en la vida política, como en la vida privada y como en la vida de los profesionales, tiende a evolucionar y a superarse. Yo el primer peldaño como concejal creo que ya lo cumplí, creo haber hecho mi contribución a la ciudad con mis proyectos, mis aprobaciones, mis ordenanzas, y considero que es un desafío interesante tratar de estar en el quinto piso de la municipalidad tomando decisiones importantes para el desarrollo y el crecimiento de la ciudad de Posadas, que por cierto tenemos varios problemas para solucionar, así es que es un desafío personal pero también es el lugar donde yo vivo, yo vivo en la zona de Itambevini, en el barrio Terrazas, y tengo dos chicos adolescentes, uno de 14, uno de 16, los dos varones, yo crecí en una Argentina muy desordenada desde el punto de vista de que pasaron gobiernos militares después del regreso a la democracia, tuvimos buenos y malos presidentes con los vaivenes de la hiperinflación del 89, después vino el 1 a 1, Cavallo, conocemos la historia, el desastre del año 2001 con la ida de la Alianza, bueno, todo eso va formando un gen interior de las personas me parece, y llega un momento en la vida que uno tiene que tomar decisiones y decir, bueno, si no hago algo por mí y por mis hijos, ¿quién lo va a hacer? Me parece que me incliné por la política a los 44 años, yo vengo del palo privado y por motus propio, digamos, yo no milité nunca en ningún partido político, mis familiares tampoco, son clase media trabajadora, y me involucré por iniciativa propia y me gustó, y por eso ahora después de ser concejal me interesa tener una ciudad un poquito más limpia, ordenada, más segura, más iluminada, con actividades culturales, deportivas y un montón de cosas que yo veo que no tenemos. Aclaremos que Movimiento Positivo integra el Frente Juntos por el Cambio. Sí, sí. ¿Por dónde habría que empezar a mejorar la ciudad de llegar a la intendencia? Desde la municipalidad. Desde el municipio, desde adentro, tenemos que empezar a cambiar. Desde adentro, o sea, ¿qué habría que hacer? Una reestructuración interna de la municipalidad. La municipalidad es arcaica, la metodología de trabajo es arcaico, el formato de gestión es arcaico, bueno, entiendo yo que la renovación con sus candidatos no han encontrado la vuelta en este sentido, más allá de algunos logros, digamos, ¿no? La gestión de Orlando Franco tuvo algunos logros. La gestión de Lozada en este momento creo que el único logro que yo veo como interesante es haber instrumentado el sistema de estacionamiento medido que se aplica a las tecnologías para facilitarle la vida a la gente. Después otra cosa no veo, porque no veo que comprar 100 contenedores amarillos para que se vean lindos en la costanera le sume mucho a la gestión de él y comprar camiones cero kilómetros si no tenés buena logística y tampoco sirve de nada. Entonces, la imagen que tiene el municipio, la institución pública del municipio en la sociedad desde hace muchísimo tiempo está en decadencia y me parece que entonces si vos querés tener una ciudad pensada a los próximos 20 años tenés que empezar por casa, tenés que ordenar tu casa. Ahora, mientras se realiza esta reconversión interna hacia afuera, ¿cuál sería la acción más inmediata? Sí, se pueden ir haciendo cosas que no implican ni siquiera grandes erogaciones monetarias. Entonces, ordenar la municipalidad hacia adentro significa también el famoso ajuste, hay que decirlo con todas las letras. Acá la Argentina viene sufriendo, es un proceso que tiene que pasar después de un jolgorio de 12 y más años, donde no se controlaba nada, donde había despilfarro, donde se generó un gran proceso de inflación en el año 2007-2008, en el segundo periodo del kirchnerismo, y todo eso en algún momento tenía que parar. Entonces, este presidente Macri, en este momento en la gestión, está tomando decisiones contrarias al sentimiento popular, pero es necesario tomar decisiones duras que afectan el sentimiento, digamos, y el bolsillo sobre todo, pero es un proceso que se tenía que dar y la sociedad está cumpliendo ese ciclo. Me parece que estamos llegando al ciclo del ajuste, donde la sociedad hizo su ajuste, el empresariado hizo su ajuste, los profesionales hacen su ajuste, los trabajadores hicieron su ajuste, todos los sindicalistas no hicieron ningún ajuste, y la gran pregunta del millón es por qué la clase política no hizo un ajuste. Entonces, ya del ajuste que habría que hacer en algunos estamentos del Estado, hoy tenemos una inflación mucho más alta del periodo kirchnerista, y tenemos un dólar prácticamente desbocado, que son dos variables que afectan directamente a la evolución. Tenemos un retroceso en la industria, tenemos un retroceso en un montón de áreas que no sé cómo podemos salir de eso. Ahora te contesto eso, pero la idea era redondearte, vos cómo reestructurás, por qué reestructurás la municipalidad. A la municipalidad y al sector político le tiene que llegar el ajuste, también. Yo soy político, estoy metido, tengo un partido que se llama Movimiento Positivo, con mi grupo de trabajo lo hemos armado, y yo no recibo subsidios de nada, de nadie, nos bancamos nosotros, sabemos que tenemos campañas por delante, empezamos a juntar el dinero y los fondos el año pasado, y no veo que la clase política haya hecho el ajuste. En algún momento alguien lo tiene que hacer, bueno, lo voy a hacer yo, tengo que asumir ese compromiso, esa responsabilidad y lo tengo que decir. Hay que reestructurar la municipalidad y van a haber ajustes en la municipalidad, alguien lo tiene que hacer. ¿Cuando hablamos de ajuste hablamos de reducción de personal también? No, no solo reducción de personal, pero ojo, a ver, hay tanto desmán y tanto jolgorio dentro de las instituciones públicas, no solo de la municipalidad de Posadas, te quiero aclarar que el despilfarro es a nivel global, digamos, en todas las instituciones, no hablemos de Emsa, no vamos a hablar de Emsa tampoco, porque si no, no hablemos del EPRAC, no hablemos de la municipalidad del interior, no hablemos de los ministerios, hay ministerios que están totalmente trabajando, el Ministerio de Educación, por ejemplo, es un desastre, a mi forma de ver las cosas, ¿no? No podemos profundizar en una charla de 5 o 10 minutos todas las temáticas que me gustaría cambiar, pero bueno, en el rol mío, en la municipalidad, yo creo que hay que modernizarla, hay que digitalizarla, la gente no tiene que ir más a hacer nunca más un trámite a la municipalidad, se tiene que manejar desde su teléfono celular, como pasa en las grandes ciudades del mundo, y se puede, en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires. Con los bancos, hoy uno opera con los bancos. Yo hago mi plazo fijo, se vence, lo hago todo automáticamente, desde las aplicaciones de la tecnología. Bueno, en la municipalidad la gente tiene que hacer todas las consultas online, inscribir un negocio online, y esperar que venga el inspector de turno a hacer las verificaciones que correspondan, pero hoy tiene que estar, la municipalidad es arcaica, como te dije, y hay que reestructurarla y modernizarla. Si eso implica un reordenamiento de los recursos humanos que tiene la municipalidad, seguramente que sí, seguramente que sí. Usted fue concejal y sabe cómo funciona el tema del ámbito legislativo municipal. Si usted llega a la intendencia, va a llegar con sus concejales, pero no va a tener mayoría. ¿Cómo se va a manejar con el Consejo Deliberante? Porque va a tener que hacer algunos acuerdos. De eso se trata la política, de hacer acuerdos. A mí me tocó, yo fui electo concejal en el año 2009, al periodo 2013, y después fui reelecto concejal del 13 al 17, y siempre estuve en la vereda de enfrente del oficialismo, digamos, la renovación siempre tuvo la gobernación provincial y también tuvo la intendencia de posadas. Yo siempre estuve en espacios políticos contrarios a la renovación, y como movimiento positivo sigo estando en el espacio político contrario a la renovación, sin desmerecer a la renovación, que ha hecho algunos proyectos interesantes, tanto en la ciudad como en la provincia. Pero bueno, se trata de diálogo. Yo he tenido en la primera época con el intendente Orlando Franco, un muy buen trato. Él me decía, mirá, yo necesito estas cosas, no podemos paralizar la ciudad, un proyecto porque apuntamos a esto. Y yo, sí, me parece perfecto desarrollar la ciudad de esa manera, coincidimos en eso, y Orlando Franco conmigo nunca tuvo un problema cuando tuvo que aprobar el presupuesto, cuando tuvo que aprobar el plan Posadas 2022, cuando tuvo que aprobar el avance o los primeros pasos para la Girsu, la gestión integral de residuos sólidos urbanos, que tenía que pedir préstamos del Banco Mundial porque eran fondos destinados al cuidado del medio ambiente. De todo eso hay muchas cosas que se pueden trabajar en conjunto, pero tiene que haber apertura de diálogo y entender la otra parte. Yo ya estuve de concejal y si me toca ser intendente yo sé cómo se tiene que mover el tablero de las... Se manejan las negociaciones. Sí, sí, no hay problema. Tiene que haber apertura intelectual y buena predisposición de las personas, más allá del espacio político al que uno pertenezca. Yo quiero un proyecto de ciudad y en eso coincidí en su momento con Orlando Franco en algunas cuestiones. Tenemos una voz joven acá en la mesa con nosotros. Leandro, a vos te interesaría saber qué tiene pensado Nielsen para los jóvenes. Sí, bueno, por ahí yo escuchaba que hablaba mucho del tema de la digitalización de la tecnología y preguntarte cuán importante es en esta época de campaña por ahí las redes sociales y cómo hacen para llegar a los jóvenes. Yo te diría que en este momento la tecnología a través de las redes sociales es más importante que la televisión y que la radio. Porque la juventud, hablemos de la juventud adolescente a partir de los 16 años que son los que están autorizados o tienen la posibilidad de elegir de ir a votar o no. A partir de los 18 es obligación, pero el periodo 16-18 es voluntario. Los chicos ya no les interesa mirar televisión, no miran televisión. Están todo el día online. Mis hijos tienen notebook. Miran alguna película que les interesa, la miran en la notebook, con Netflix y ese tipo de cosas. Entonces están totalmente interconectados la juventud. Entonces no pasa por tanto por la radio y la televisión. Ellos se manejan de la juventud, cosa que me parece bien, se maneja con otros parámetros, con otros medios de comunicación. Y está bien. Yo, por ejemplo, en algún momento, atendiendo esta realidad de la conectividad entre los jóvenes, presenté un proyecto de ordenanza para instalar el Wi-Fi libre en las plazas de tu barrio. Lo aprobamos, pero el intendente Orlando Franco entendió que no era necesario y no lo instrumentó. Pero a mí me parece que si me toca ser intendente, quizás vuelva a reflotar esa idea de tener Wi-Fi libre en las plazas de los barrios, como lo tiene, por ejemplo, la ciudad de Córdoba. Uno que tiene la posibilidad de viajar y conocer otras ciudades. En la ciudad de Córdoba, no solo en las plazas, en las paradas de colectivo, hay Wi-Fi libre para la gente. Es así. ¿Y qué otros puntos le proponen a los jóvenes trabajar desde el municipio, digamos? A ver, yo tengo mis hijos, por ejemplo. Si no ir más lejos, uno va al Janssen y el otro va al Liceo Storny. Y tienen limitados los horarios y la cantidad de veces que pueden viajar en colectivo. Entonces, para los estudiantes primarios, secundarios, terciarios y universitarios, para mí el médico es médico a 24 horas, el policía es policía a las 24 horas. Bueno, el estudiante es estudiante a las 24 horas. ¿Por qué le dicen que a partir de las 7 de la tarde no puede viajar más en colectivo? Tenés que pagar. ¿Se refiere al boleto estudiantil gratuito? El boleto estudiantil gratuito que está en vigencia, me parece bien, ya que lo dieron como iniciativa de... Bueno, hubo muchísimos proyectos hasta que el gobierno de la provincia decidió otorgar este boleto estudiantil gratuito, el famoso BEJ. Pero desde 7 de la mañana a 7 de la tarde, básicamente, en la mayoría de los casos, pueden haber alguna consideración cuando le entregan al Janssen, le entregan en vez de 2 boletos por día, le entregan 4, porque tienen que ir a la tarde a las prácticas de taller y ese tipo de cosas. Pero para mí el estudiante es estudiante las 24 horas, con lo cual una de las primeras medidas que lo puedo hacer sin necesidad de tener que pasar por el Consejo Deliberante, porque lo determina por decreto el Intendente, es darle la posibilidad a los estudiantes de viajar las 24 horas todos los días de la semana, sin restricciones. Muy bien, Gabriel Nielsen, candidato Intendente de la Ciudad de Posadas por el Movimiento Positivo del Frente Juntos por el Cambio, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias a ustedes por darme la posibilidad de acercarme a la gente y espero que, yo creo que hay un aire nuevo en la Ciudad de Posadas, no así tanto en el interior de la provincia que hay que trabajar todavía, pero me parece que en Posadas se formó un lindo grupo de trabajo entre los distintos candidatos a concejales que tenemos y de intendentes y está la puerta abierta. Por los sondeos que uno va manejando me parece que estamos palo a palo y ojalá el ciudadano de Posadas entienda que es necesario cambiar de color político en la Ciudad de Posadas para poder avanzar y que no vivamos en el atraso en que estamos en este momento.